Buenas tardes amigos y amigas, saluditos para Blodeguera, son solánica. Miren nada menos donde me encuentro, en el dojo chico dachi. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pues nada menos ayudando a ser ayudante, ayudándole a hacer la limpieza aquí al profesor de karate. Miren que chico, miren todas las diferentes cintas que hay aquí en el dojo chico dachi. Y también aquí pueden ver los trofeos. Esta solo es una parte de los trofeos que tiene el profesor Molina y yo le hago la limpieza. Y entonces ahorita estoy haciendo la limpieza, aquí ya casi termino, voy a trapear y ya pues me retiro. Bueno, dos invitaciones a todos los que quieran poder hacer ejercicio, que quieran aprender un deporte. Pues aquí tienen una opción, aquí en la colonia Santa Marta en el dojo chico dachi. Y saluditos a todos los de Blodeguera. Ay, que ando bien sudada, miren como ando ando con chores, miren. No es mentira, miren, ahí está el trapeador, miren. ¿Ve? Que ahorita voy y ya casi terminamos de mis labores. Así que hasta luego suscriptores, salud.